Muy buenas alumnos, aquí Brikimblad una vez más para hablar de química y hoy vamos a hablar de los parámetros que definen un enlace. Es decir, nosotros tenemos por ejemplo una molécula como el agua, por ejemplo, ya estamos con el ejemplo típico del agua y entonces lo que queremos saber es qué parámetros son los que me definen exactamente cada enlace. Es decir, yo puedo decir que tengo un enlace entre el hidrógeno y el oxígeno y punto, pero claro, eso no me define ninguna propiedad del enlace, lo único que sé es los átomos que hay en cada punta. Pero, ¿cuáles serían las propiedades que me definen exactamente cada enlace de una molécula? Pues serían cuatro, básicamente. La energía de enlace. Por otro lado, la longitud del enlace. Por otro lado, el ángulo de enlace y finalmente la polaridad. Estos serían los cuatro parámetros que nos definen exactamente qué tipo de enlace y dónde está puesto y cómo es en una molécula. Es decir, nosotros podemos decir el agua es HOH donde cada átomo está enlazado con el otro, pero si yo te digo la energía que tiene este enlace, lo que mide y el ángulo con el que están puestos, ya sabemos exactamente la geometría de la molécula y si además sabemos la polaridad, sabremos el momento dipolar y otra serie de características. De la polaridad en esta clase no vamos a hablar porque ya tenemos un vídeo dedicado a ello que os lo dejaré por ahí arriba. Sin embargo, estas tres sí que las vamos a describir ya que son unas propiedades un poco más geométricas. La energía de enlace es esta energía que hay que aplicar para romper un enlace, en este caso el HO. Esta energía depende evidentemente de todas las demás características, evidentemente depende de qué átomo es el que esté enlazado a qué otro átomo, pero también depende de la geometría de la molécula. No es lo mismo, por ejemplo, romper un enlace entre el agua, entre hidrógeno y oxígeno en el agua, que romper un enlace en el agua oxigenada. Mientras que el enlace es el mismo, hidrógeno y oxígeno en los dos casos, en este caso el enlace es más débil y se rompe más fácil que en este. Por lo tanto, la energía de enlace es un parámetro que depende de muchos factores, entre ellos los elementos que forman el enlace, la longitud, el ángulo y demás. Esto por un lado. Y ahora que hayamos visto la energía de enlace, vamos a intentar hacer un símil, una aproximación de cuál es la importancia de estas dos variables, la longitud de enlace y el ángulo de enlace. Imaginaos pues de nuevo el ejemplo de la molécula de agua. Si yo os digo que tenemos tres elementos, dos hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, puestos en un plano, pues los podría poner donde quisiera. Sin embargo, si yo sé que la distancia entre el hidrógeno y el oxígeno es un determinado valor, vamos a poner D, yo ya sé que este hidrógeno no va a poder estar tan para abajo, sino que va a tener que estar exactamente a la misma distancia que el otro. Entonces, la geometría ya está un poquito más centrada, ¿no? Pero bien, aún siendo así, no está del todo descrita, porque ahora este hidrógeno podría estar aquí, podría estar aquí, podría estar aquí, mientras la distancia se mantenga en todos los casos. Entonces, el siguiente parámetro que nos queda por fijar para que la molécula esté quieta, esté ya definida totalmente, es precisamente el ángulo de enlace. Es decir, estaríamos hablando de este ángulo de aquí, que es el que nos define el ángulo que hacen estos dos enlaces entre ellos para definir la geometría de la molécula. Así que, como veis, las propiedades que definen un enlace son, por un lado, la energía de enlace que es inherente a cada molécula y a cada par de átomos, o sea, cada enlace, y por otro lado también tenemos las características geométricas, que son las que nos definen cómo va a ser la molécula, y por otro lado tenemos el efecto de polaridad, que aquí lo que influye es qué átomos son los que hay enlazados. En este caso, oxígeno, hidrógeno, va a dar unas propiedades de polaridad u otras. Esto, como digo, ya está explicado en otro vídeo, ¿vale? Así que vamos a dejar esta clase por aquí. Simplemente quería introduciros la importancia de estos cuatro conceptos de parámetros que definen un enlace. Más que nada porque son conceptos bastante recurrentes que utilizamos frecuentemente. Hablamos de energías de enlace, longitud, ángulos de enlace, sobre todo cuando hablamos de geometrías moleculares, y es importante entender por qué estos parámetros y no otros. Así que nada, vamos a dejar esto por aquí. Espero que esta clase os haya sido útil. Si tenéis cualquier duda podéis ponérmela en comentarios o preguntarme a través de Twitter o Facebook. Nos vemos en el próximo vídeo y disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor. ¡Gracias!